Hola mi raza, ahí les va una canción de Omar Carrillo Es algo de los nuevecitos, aquí traemos en grabación Espero les guste Esto se llama El Jardín de las Flores, ahí les va Y esto es para que vayan y digan raza, para que lo compartan con toda la raza Que les gusta la música, ahora que es el aniversario luctuoso del compa Chalino Es un homenaje para el señorón Que es una de las canciones que nos pude haber deleitado con él Yo se las dejo ahí, espero les guste Y ahí estamos raza Violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir entre las flores? Y una raza no puedo yo cortar Y arriba en la Sierra de Sonora Oiga, con su compa Omar Carrillo, plebes ¿De qué me sirve vivir a tu lado? Entre casmines, violetas y claveles ¿De qué me sirve vivir entre las flores? Si una raza no puedo yo cortar Espero ser el sagrado, plebes, ahí quedo Omar Carrillo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!